¿La ciudad de las tortitas negras? Sí. ¿Te acuerdas de aquello que decía el Santos Vega cuando a la tarde se inclina sollozando al occidente corre una sombra doliente sobre la pampa argentina? Vivió en general la valle, que es el lugar donde hacen las mejores tortitas negras. O sea que ahora está compitiendo el autor de ese poema gauchesco. ¿Qué secreto tienen las tortitas negras que representa ahora un interés turístico de la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Tiene su fiesta y hay una dinastía de cuatro generaciones de panaderos que hacen la tortita negra. Cuatro millones de personas van a la costa y vuelven y se llevan tortitas de este lugar. ¿Qué será ese misterio? Me puse el traje de investigador y me fui a investigar cuál era el secreto. Y al rato estaba con el de la... Pero estoy contando esto. No, pero le digo, pero al rato ya no cerraba también el saco. No cerraba el saco. Vamos a ver la nota. Estoy en general la valle, una pequeña ciudad cercana a la ruta 11, cercana a San Clemente del Tuyú, por lo tanto cercana al mar. Imagino que lo que voy a hacer dentro de un momento empezó a trabajarse por la noche, porque así son los horarios de las panaderías, las de aquí y las de todo el mundo. Y aquella maestra que canta mi cuerpo para que una luz no pueda escuchar. Se trabaja intensamente de noche y en la madrugada. Agua, harina, horno a leña de color infierno, mate amargo para acompañar el esfuerzo y la batea que mezcla, glomera y consolida. Están haciendo el pan. Ah, y las apetitosas facturas. Y ahora vamos al grano. ¿Por qué he venido aquí? Simplemente porque las tortitas negras dicen que son sencillamente deslumbrantes y tanto que han sido distinguidas por la municipalidad porque son las que atraen a los turistas al pueblo. ¿Qué tal? Me dije que tenía que conocer el secreto y de paso, claro, evaluar la calidad. En la asobadora, hasta que quede bien refinada la masa y de ahí vamos. ¿Qué tiene hasta ahí? Agua, harina. Grasa. Grasa. Y otras cositas. ¿Y otras cositas? ¿Qué son? ¿Secretos? El secreto de la familia. Ah, secreto familiar. Acá esto se empezó con mi papá. Somos cinco hermanos. Mi papá los crió a los cinco hasta que nos casamos los cinco y seguimos viviendo de la panadería. Entonces ya esto viene a ser ya de la tercera generación que estamos trabajando. Ah, mirá vos. ¿Tercera generación? Ya la tercera generación. ¿En qué año empezó tu padre con esto? En el año 1959. Che, ¿y has visto pasar mucha gente que va a la costa? Sí, sí. Mucha gente entra exclusivamente a comprar las tortitas negras. Mirando trabajar a los pasteleros, viendo que ya estaba la masa lista y el azúcar negra dispuesta y el horno volaba, me dije, ¿por qué no darme el gustito de hacer mis propias tortitas negras o carasucias, como también se les llama? Ahora, una vueltita más. Estoy enredándola. Le vamos a dar la medida justa y después va. Y ahí ya sale la medida. La picamos para que no se englobe cuando puntea. ¿Para que no se levante mucho? Sí, hágalo, pruebe. Y con la autorización de Adolfo, puse manos a la obra. Contratado por la temporada. ¿Yo se lo hago en cámara lenta? Sí. Un girito en la muñeca, ¿eh? Ya lo entendí, ¿eh? Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Tomá. Ahí está él. Ya, pero... Mirá. Ha sido panadero de una vez, entonces. Muy bien. Marche, una bandejita de tortita negra, ¿eh? A la pala. A la pala, don Mario, sí. Listo. Adentro, Mario. Vamos, por allá. El secreto no es mucho. El secreto es echar la materia prima de primera calidad. Eso es lo principal. Y... La leña. Y la leña. La leña saboriza mucho. Ah, sí, le da un toque. Sí, sí, sí. ¿Vos sos el que tiene la receta de las tortitas negras? Bueno, acá... Lo maté acá. La receta de las tortitas negras está guardada en un lugar muy secreto. ¿Qué es lo que quieren hacer con las tortitas negras acá en la valla? Darle un valor cultural y turístico, en definitiva, a esta fabricación artesanal que se hace acá en General Lavalle. La tortita negra ya tiene su fiesta popular en General Lavalle. Es que la demanda del producto, sobre todo en feriados largos y temporadas turísticas, ha logrado convertirla en bandera. Hay, de hecho, un reconocimiento oficial. Por esta ruta que conecta con la costa pasan aproximadamente, deben pasar 4 millones de personas que vienen a veranear. Claro. Y bueno, y esto se ha difundido. Porque aparte, con todas las facturas y todas las cosas que hay, pero justo la tortita negra, ¿qué es lo que tiene la torta negra? Sí. No sé, debe enamorar. A ver, ¿y la volcamos? El origen de este noble producto es español, como la mayoría de las facturas que se hacen en Argentina. Y si hice 50, voy a redoblar la apuesta. Si metí las manos en la masa, había que saber vender el producto también. Veamos. ¿Hay tortitas negra, señora? Justamente eso, ¿eh? ¿En serio? Porque sabía que me iba a pasar el peor. ¿Cuántas tortitas quieres? Unos, dos, seis mil menos. Acá tenemos seis. ¿Qué tal como estas tortitas? Muy bien. Estas las hice yo, ¿eh? Pero yo sé que te estaba metiendo la mano en la masa. He metido la mano en la masa. Positivamente, ¿eh? ¿Tuvieron algo? No. Doce. Entonces... Seis más. Seis más. ¿Qué me dices, señora? Muy bien. ¿Estas son? A nosotros me las hago ya para acá. Tienes toda la razón. El vecino siempre tiene razón. ¿Necesitas ayuda? Yo soy favorichero, así que... Mira que me la armadilto que hago. Pero... ¿Qué nivel? Señora, y esta es mi invitación, mira. Hay orgullo ahí. ¿Qué tal lo hice yo? Sí, sí, claro. De mi propia mano. Metí la mano en la masa y así salieron las tortitas negras. Me acaba de llamar un amigo que me dice que en Tapalqué y otro que en Salto también hay tortitas. Que son muy buenas. Que son muy buenas. Son más grandes. Sí. Parece ser que son muy buenas. Así que, bueno, lo que nos quedaría sería ir y ver cómo las hacen. Claro. Y traeré alguna porque ya me están diciendo acá, no trajiste ninguna. Porque me las traje todas puestas. Sí. Eso es bueno. Y por supuesto que sí. Si no se nota. Y más o menos. Además, sí. Así que, trendulo ahí.